Este 24 y 25 de junio se viene el taller pedagógico Doctor Paya Sonrisa en la ciudad de Concepción. Este taller está dirigido a estudiantes de carreras afines a la salud, personas en general que desean formarse como doctores Paya Sonrisas e integrar el equipo que busca dar una sonrisa a pacientes hospitalizados. Según informaron desde la organización, el requisito importante es tener un llamado o vocación para servir en los hospitales, aprender a hacer felices a los pacientes y el entorno hospitalario. El 2021 que venimos haciendo los talleres de la Fundación Doctor Paya Sonrisa en Concepción, ya tenemos nuestros voluntarios formados allá que están visitando los hospitales de Concepción y ahora nuevamente muy felices que el estado de la Fundación Doctor Paya Sonrisa se va a realizar dos actividades de interés para la salud, que son la jornada de humanización hospitalaria que va dirigida más a personas que estén vinculadas a la salud, ya sean estudiantes de medicina en formación o profesionales hospitalarios. Se va a realizar el viernes 23 de 17 horas a 21 horas y hoy recién confirmamos si lo estaríamos realizando en la Universidad Nacional de Concepción, ¿verdad? y el taller de formación Doctor Paya Sonrisa que es para formar a doctores Paya Sonrisa que trata sobre la pedagogía del payaso hospital, ¿verdad? Ese taller lo vamos a realizar en la Casa de la Cultura el sábado 24 de junio de 13.30 a 20 horas y posteriormente el domingo la práctica hospitalaria que va a ser de 8 y media a 12 y media. Al finalizar la visita hospitalaria los alumnos van a tener una evaluación de desempeño por su participación ese día visitando cada área del hospital. va dirigido también a ya sea estudiantes de medicina o público en general que quiera hacer esto como una vocación, un llamado a servir a personas hospitalizadas y servir con alegría a los hospitales, ¿verdad? A raíz de lo que va a ser el taller Doctor Paya Sonrisa la persona se va a formar en la pedagogía del payaso hospital, va a conocer sobre protocolos sanitarios, pautas hospitalarias, la persona va a conocer sobre cómo moverse en cada área de hospital y cómo hacer feliz a su paciente. ¿Cómo pueden hacer los interesados para poder participar de todo esto? Sí, ellos se pueden comunicar al 0186234012 o si no, ya sea en el privado del Facebook o del Instagram Fundación Doctor Paya Sonrisa Paraguay. Los detalles ya te doy más o menos, ¿verdad? La jornada de humanización tiene un costo de 50 mil guaranías, son cuatro horas cargas con certificación declarado interés. La salud, también el taller Doctor Paya Sonrisa declarado interés. La invención es de 80 mil guaranías porque son más horas cátedras y los materiales que utilizamos también son más costosos. Entonces, todos los materiales que utilizamos en el taller, el participante, el alumno va a utilizar y también cuenta con la bata indumentaria que va a utilizar el día del hospital, también porque cada participante, cada voluntario que se forma con nosotros, nosotros en el primer taller siempre le damos la bata para poder cuidar y preservar su salud también, ya que el doctor Paya Sonrisa se mueve con libertad en todas las áreas del hospital.